Estamos de regreso familia, amigos de a las nueve, seguramente ustedes ya conocen Intermodel Star, esta plataforma que representa una gran oportunidad para el talento mexicano, orgullosamente y hay que decirlo, Javier es el responsable de todo esto, de que los sueños se hagan realidad por parte de muchas personas, como el caso de Alexis. Alexis precisamente salió de Intermodel Star, de sus filas, para participar en la academia y actualmente ya sabemos, tiene el segundo lugar, ganador del segundo lugar en la academia Alexis Cristóbal y además va a grabar disco con una importante compañía a nivel mundial, pisó como primera plataforma esta convención. Intermodel Star se realiza desde 1993 por Javier Vidal precisamente y a lo largo de estos años ha sido gran semillero, reconociendo el trabajo de las nuevas generaciones, entre las grandes estrellas que han pasado por Intermodel Star están, fíjense nada más, la cantante de la academia también, Nadia, claro estamos hablando de otra generación, Nadia salió de ahí y quien por cierto fue reconocida en 1998 por la conductora del programa Enamorándonos, Carmen Muñoz, como ganadora de talentos de canto. ¿Qué tal? Esto fue en el 98, también estuvo en Intermodel Star en sus filas la actriz Geraldine Bazán, ella ingresó también ahí en el 98, la actriz Mariana Torres también, quien recientemente realizó la bioserie de Lupita D'Alessio, Osvaldo de León, actor y productor de cine y televisión, también salió de Intermodel Star, la top model Liliana Domínguez es otro de los ejemplos. Ella fue descubierta en esta convención realizada en 1996 por la agencia Francina de Barcelona, España, también ha contado con la presencia de importantes conductores como Aleida Núñez, también ahí talento pues de Intermodel Star y yo quiero aprovechar este momento para decirles que ya viene la convención Intermodel Star, será del 30 de noviembre al 4 de diciembre, no se pierdan el siguiente, el próximo capítulo de Intermodel Star este lunes 15 de octubre a las 17 horas, a las 17.30 horas, a las 5.30 de la tarde aquí, por supuesto en la señal de World TV, todas estas estrellas ha dejado Intermodel Star, ¿qué estás esperando para participar con ellos? Por lo pronto no se pierdan el siguiente capítulo que ya está por venir aquí a través de la señal de World TV. Vamos con ustedes chicos. Ya estamos aquí de regreso y nos vamos al anecdotario de teatro, ya pues sí, ya saben estas cosas chuscas o de miedo o de pronto de que se te quedas en blanco y cómo lo resuelven los actores o la gente de Tramoya o los de cabina de audio. Vamos a ver qué nos cuentan ahora, creo que es Mónica Dios. Ah, vamos a ver. Creo que es Mónica. Compártelos alguna anécdota que te haya pasado algo en teatro, en escena, ya sabes de esas cosas que o se tiene. Exacto, ya. ¡Varias! Hubo, no hubo una en el diario de Ana Franca, en el diario de Ana Franca World Places. En esa hora estaba Pedro Mira, bueno, éramos varios, Enrique Singer, Jana Ralu, y entonces en la primera escena el señor Kraler, que es el que tenía el contacto con el exterior cuando llega la familia Franca y la familia Fandán a vivir en el ático, les dice, bueno, pues ustedes, nosotros vamos a hacer contacto con uno, lo que nos quieran pedir, nos pueden pedir lo que necesiten de fuera y nosotros se los traemos. Entonces se le fue a Pedro, que tenía que decir, o sea, se dice, entonces ustedes nos pueden pedir lo que les dé placer. ¡Nos dijo! Bueno, siguió el acto, termina el primer acto, por suerte el segundo acto empieza en fiesta en Hanuk, porque digo, o sea, para ataques de risa no, no está padre el diario de Ana Franca. Entonces llega y Jana, que súper conoce a Jana, que es así, ¿no? Y una seriedad y de que nada, de que terrible, no, 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 no. Y Enrique Singer, que también es súper... Bueno, pues yo ya había pensado en mi bromita, o sea, según yo, pero yo no puedo hacer bromas en el escenario porque a mí me gana la risa. Y entonces llega, llegaban otra vez al señor Kraler a traernos un pastel para Hanuk y demás, y entonces empieza, pero Han es la primera. Dice, qué placer verlo, señor Kraler. Y luego Enrique Singer, sí, es todo un placer. Y luego yo, ¿no? Sí, qué placer. No, y el pobre de Pedro, que es súper además así, este, ¿cómo se llama? Aprensivo y, no, 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 rojo, rojo. Bueno, nos ha agarrado un ataque de risa, este, a todos. O sea, te digo, y Jana empezó con la broma. Y si yo enriquecí, no, imagínate. Bueno, ataque de risa, histérico, de llorar. O sea, yo no podía, yo tenía que decir, yo ese día, porque yo soy señora Franky, señora Fandami, ese día Jana era señora Franky y yo señora Fandami. Entonces yo tenía que decir, con el pastel, tenía que decir, el último pastel que nos trajiste, el último pastel que viniera fue el que nos trajiste el año pasado. Bueno, no podía hablar. Entonces yo, ay, perdón, es que es la emoción, decía yo, en prosenio. No, no, no. O sea, pero ataque de risa, muy, muy mal plan. Hasta que Gerardo González, este, pegó un grito de, ya, ay, ya. Y ya, no podíamos, no nos podíamos ver. Qué maravilla. Ay, hermosa mi Mónica, ¿sabes qué? Le admiro tanto a ella. Es una actriz que verdaderamente es talentosa, profesional. ¿Tú crees que tuvo algún problema de desmaquillarse y maquillarse frente a la cámara y que la vieran como él? No, pues con ese rostro nadie tiene problema. Es de ella. Es de ella. Está guapa, sí. Oye, qué maravilla. Qué maravilla. Y una mancha. Qué maravilla. Y esos ataques de risa que de pronto te dan en escena, ¿no? A nosotros nos ha pasado aquí. Seguramente aquí ha pasado. Un ataque de risa tremendo que nos dio. Es que no pudimos cortar. En un programa de Semana Santa fue. No pudimos cortar porque estábamos en vivo. Y entonces Rajuita empezó a switchar a quien menos se estaba riendo. Ok, para ver si podía. Estaba todavía mi holgazana. Aníbal no había venido ese día. Éramos nada más holgazana. ¿Ustedes? ¿De nosotros qué? Sí. No, pero fue una cosa. Una cosa tremenda. Y por supuesto que fue por holgazana. Claro. Alguna irreverencia. Alguna irreverencia. Y ya de ahí nos soltamos y... Ya no aguantábamos. Y se vuelve incontrolable. Tú sabes cómo es Juan, que en todo nos aguanta y todo. Subió. El productor. Y hasta enojado. Ay, ya está. Son agais. Estoy enojado. Estoy enojado. ¿Qué está pasando? Ah, sí, ¿qué está pasando? Subió muy enojado, pero ya después nosotros lo soltamos. Pero si hubiéramos querido, no se nota. No. Y ya después nosotros, ya no hubo de otra. Ya te vas. Bueno, pues ya echalo. Pero pasamos. Luego, por ejemplo, en el público, en teatro, se agradecen mucho esas cosas porque el público se da cuenta. Sí, es como un respirito, ¿no? Y también participa contigo y se ataca de risa, ¿no? Pues son cosas que pasan cuando estás en vivo. Incluso si es la primera vez que vas a esa puesta en escena, no sabes si se trata del guión o si se equivocó algo y por eso también se da risa. Ya es pesa talón de dejar, ¿no? Si pega. Sí, luego ya se hace. Ya nos vamos a la pausa comercial. ¡Halo! ¡Halo! Gracias.